hola hola chicas bienvenidas al canal el día de hoy te voy a enseñar otra manera de reciclar estas cintas voy a cortar esta cinta por la mitad como pueden ver ahí me costó un poquito de trabajo pero si se pudo no hay necesidad de que sea perfecto así que solamente es cortarlo nada más ok vamos a medirlo ese pedacito y vamos a ponerlo adentro para esto voy a utilizar un pegamento puedes utilizar silicona caliente también pero si es que no tienes puedes utilizar un pegamento frío de esta manera ahora vamos a pegar las cintas voy a utilizar un pedazo de cartón y vamos a cortar dos círculos ahora lo vamos a pegar como pueden ver ahí ahora vamos también a forrar la caja si tienes algún papel adhesivo o cualquier que tengas para poder forrar puedes utilizar este luego lo que sobra lo vas a doblar y la parte de ahí arriba vamos a marcarla así con los dedos y luego lo vamos a cortar yo para esto utilicé un cúter luego en la tapita como esa parte es cartón voy a hacer con un lapicero nada más vamos a poner un tornillito y le voy a poner esta manija disculpenme que ahí había un ratoncito que estaba que me agarraba las cosas ahora ya cierra como pueden ver y también le puse unas patitas estas son unas tachuelas si es que gustas le puedes poner o lo dejas así como está o si es que quieres agregarle algún diseño o algo lo puedes poner también bueno yo decidí dibujarle pero si ustedes quieren lo pueden dejar así simple sencillo lo bueno que esta manualidad te puede servir de muchas de muchas cosas puedes guardar bastantes cosas luego de ahí lo que hice fue marcar con con esmalte para que sea un poquito clarito nada más y le puse pegamento en todo el dibujo luego utilicé brillo o brillantina purpurina le puse encima pero si a ustedes no les gusta así y quieren algo más sencillo lo pueden hacer pero este te puede servir para que guardes muchas cosas no solamente brochas puedes guardar lapiceros delineadores no sé lo que tú gustes y bueno así es como ha quedado chicas espero que les haya gustado ven que está súper fácil y lo bueno que es reciclado así que nos vemos chicas hasta la próxima y cuídense mucho bye bye